La explosión de la rodilla Si os dais cuenta hay dos tiempos aquí Uno en el que entra en la distancia de rodilla Y se tapa para cubrir ese golpe de entrada Aquí toda la explosión, la basculación La tiene desde el pie de apoyo adelantado Donde va a bascular toda la cadera Hacia adentro y volviendo Como veis la mecánica corporal Es la base para poder tener un trabajo Limpio, claro Donde podamos sacar nuestras mejores herramientas Nuestros mejores recursos Acordaros de que nos podéis seguir En Facebook, Instagram, en Youtube Y que os esperamos En nuestros cursos de formación Para instructor Y nunca os rindáis Creer en vosotros mismos Al ataque Al ataque Al ataque